Hola, soy José Olavide de Titón Trin Perú, representantes exclusivos de Calmar. Nosotros contamos con cuatro oficinas a nivel nacional distribuidas estratégicamente para poder atender de la mejor manera a nuestros clientes. Nuestra sede central se encuentra en Lima, en Villa El Salvador. Aquí tenemos nuestro taller municipal en donde podemos hacer reparaciones de componentes mayores, ya que se motores, transmisiones, mandos finales u otros componentes. Nuestra familia aproximadamente consta de 200 colaboradores, de los cuales más de 100 estamos abocados en la atención de servicio técnico, repuestos, comercialización y alquiler de maquinaria. Gracias por ver el video.